Yo simplemente quise visibilizar mi situación, que me reconozca la vida de trabajar, porque si no, imagínense que yo de acá que tenga a mi hijo no sabía y no sé qué va a pasar, no sé cuándo voy a poder participar de una sesión, si no tengo la voluntad ni la formalidad de la gente y el presidente del Consejo del Liderante que me diga que voy a tener la opción de trabajar de forma remota. Así que bueno, ojalá que esto cambie y principalmente que podamos dar el debate de la modificación de esta ley orgánica a las municipalidades, que es una ley tan vieja, tan retrasada, un montón de cosas, y que ojalá cuando una mamá quiera, digamos una mujer, quiera volver a tener un hijo, quiera tener su hijo, pero primera vez ser legisladora pueda compatibilizar las dos cosas, que es la satisfacción más maravillosa que puede llegar a tener una mujer, que es ser madre y continuar con su trabajo y su vocación, como lo hacen la mayoría de las mujeres. Yo estoy para lo que necesiten, soy una agradecida y buena vida, que yo creo que por algo también las cosas pasan, y ojalá, ojalá de corazón que podamos cambiar algo entre todas para que no vuelva a pasar, hace que yo otra vez esté embarazada este año, pero siendo concejal y él siendo presidente del Consejo. Y la verdad que desde que empezó la pandemia yo ya sabía que me iba a encontrar con un, no solo un embarazo ya más como complicado en otro momento, en un momento de la vida singular, cuidándome y cuidando a mi hijo, estando en mi casa, como lo dice el presidente, y como está en un decreto, sino que también iba a tener que ver cómo hacía con mi trabajo, que suponía que no iba a tener problema porque entiendo que estamos en el siglo XXI y las redes sociales, los Zoom, los Skype, teniendo como ejemplo un montón de consejos deliberantes, la Cámara de Diputados de la Provincia, de Nación, Senado, que tiene la posibilidad de sesionar de forma mixta, iba a poder, pero lamentablemente no me encontré con eso. Nosotros presentamos un proyecto hace ya más de un mes de poder sesionar de forma remota, entendiendo que yo ya iba a estar imposibilitada, y no tuvimos mucha recepción, incluso el Consejo estuvo cerrado y continúa cerrado todo este tiempo, hay bastantes irregularidades en el manejo que, bueno, uno, se aprovechan, digamos, en este estado de crisis, con lo cual, ni bien nos enteramos que ya había dos sesiones presenciales, la verdad que no tuvimos posibilidad alguna de, digamos, de poder, de que me puedan brindar las herramientas para que yo pueda estar. Y son cuatro años de que yo acompañé una gestión en la que me siento sumamente orgullosa y la que, y uno elige esto como forma de vida, uno elige porque lo quiere, porque tiene vocación y entrega su vida a esto, entrega su familia a esto. Y muchas veces cuando pasan estas cosas de tanta exposición, uno se repiensa su vocación y su trabajo, y hace que muchas veces tenga ganas de callarse o dar un paso al costado. A mí me pasó infinidad de veces en este último tiempo, infinidad de veces. Y esta vez, la verdad que, quiso que tenga ganas de seguir trabajando, así que, nada, no quiero llorar porque no es, no es como el objetivo de esto, quiero ser seria, porque es mi vocación, porque lo llevo en el alma, pero es difícil hablar, aunque uno tenga todo este acompañamiento, ahora a mí me va a ser más fácil. Yo agradezco también a Ramiro Tagliaferro, mucho que ven conocer, que me ayudó a llegar hasta acá, a mis compañeros de bloque, como dijo Maru, a todos ustedes. ¡Gracias! ¡Gracias!